De la escuela base del Racing Beno Sil, de la cantera del Racing Beno Sil. Recuerdos, ¿se lo recorreu? 25 años y pico han pasado. ¿Cómo han crecido 8? Tan chico, 36, y muchos de vosotros ya tenéis fe y les portéis al cap de fútbol. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ahí te debo un recuerdo, un recuerdo que vos fáis para todos vosotros, que tengáis un buen recuerdo. Aquí tenéis un recuerdo de hace 25 años, que lo disfrutéis con ilusión y entusiasmo, que recordéis aquellos tiempos, jugados, cuando erais pequeños, jóvenes, y ahora. Vosotros, que ahora ya tenéis hijos, enseñad a vuestros hijos, como erais en antiguamente. Continuamos. Les nostres pre-Benjamins, ahí están. Mireu los, les nostres pre-Benjamins. Coman que os cuya tocho. La cuestión es que, ahora, si movéis por ahí, casi casi no me recorre, no me recorregería. Pero en el meu pensamento, en la moya memoria, siempre estareu vosotros. Ahí estareu. Continuemos. Ahí estáis. Ahí estamos. Ahí estamos. Con pasar times. Espero que vos aclareis estos recuerdos. Espero que disfrutéis. Ahora que vosotros ya sois padres, les enseñemos a les vosotros fiches, como eros antiguamente. Como eros chico techo. Espero que os guste. Espero que, ahora que vosotros ya sois padres, enseñéis a vuestros hijos, como erais antiguamente. El deporte ha continuado. El deporte siempre está ahí. Estaba ya ahí en Racing, pero sí. Pues sí. Ahí tenemos de todo. Carete, joven, diles, de todo. Y ahí sois vosotros. En el año 2000, ya tenemos el año 2023. 23 años en paz allá. 23 años. No, 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 no. Bueno, espero que os acepten el tema de los reportajes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, espero que os agradezco este reportaje. Espero que eso haya gustado este reportaje. Espero que eso haya gustado este reportaje. Y continuemos en YouTube el 2023 con el deporte. Y ahí está el equipo amateur, los campeones campeones. Descansar en peo y en grito, el entusiasmo del deporte en Venezuela. Ahí estamos. Ya han pasado 25 años, ya han pasado, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa todo? El tiempo pasa, todo pasa. Pasamos y pasamos, pero estamos ahí, lo importante es eso. El número premiado, ahí lo tengo. Hasta próximamente. Continuemos en la nuestra misión. Continuamos en nuestra misión. Música 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 Música